muy buenos días amigos y suscriptores bienvenidos a su canal de youtube apple forever hoy vamos a mostrar el mini unboxing del cover del iphone 11 empezamos empecemos con el desempaquetado diseñado por apple en california en material de silicón y microfibra este cover fue diseñado para complementar y para proteger nuestro iphone 11 este cover está disponible en dos colores en color blanco y color negro y su precio es de 40 dólares con este acabado suave y sedoso en material de silicón en la parte exterior y este acabado de microfibra en la parte interior este cover se ajusta perfectamente a los botones de volumen y se complementa perfectamente con nuestro iphone 11 quiero invitarlos a que vean el unboxing de este iphone 11 que le dejaré el link aquí debajo en la descripción de este vídeo y también en la reseña de aquí arriba y también quiero invitarlos a que no se pierdan la comparativa de este iphone 11 con el iphone que quiere un punto que me gusta de este cover es que no interfiere en la carga inalámbrica de nuestro iphone 11 me gustaría que me comentes aquí debajo que te parece este cover te parece bien cómo se ve este iphone 11 con este estilo de cover mira cómo se ve en las dos cámaras atrás me gustaría saber tu opinión coméntame aquí debajo que te parece este cover si te gustó el vídeo por favor regálame una manita arriba suscríbete y comparte este vídeo apple forever se despide hasta la próxima la próxima la próxima la próxima y y y y y Gracias por ver el video.